Hola a todos, soy David Arbona, soy cantante y guitarrista de la famosísima banda de steampunk, metal progresivo Hi21. Me conoceréis la voz por temas como por ejemplo egoísmo, suburbe o ángel guardián, cuida de mí, etcétera, etcétera. Bien, vamos a hacer un vídeo tutorial que consiste en explicaros un poco más gráficamente cómo poder echarnos un cable con el tema del crowdfunding en la página de Verkami. Esto es muy sencillo, ¿vale? Entonces vamos a estar en Google, esto sí que sabéis hacerlo. Entonces vamos a poner Verkami, así, ¿veis? Verkami con K. Entonces, crowdfunding para avantes de la creación, Verkami, le damos y entramos en su página web, ¿de acuerdo? Esta es la manera, es una manera muy sencilla y veréis que no es nada complicado. En el área de búsqueda, pues vamos a poner el nombre de esta fantástica banda, que es Hi21, mirad que nos escribe H, Y, D, E, X, X, Y, latina, ¿vale? Hi21. Le damos a buscar y vemos que nos aparece un proyecto, efectivamente, no hay más, no hay dónde elegir, ¿de acuerdo? Entonces, Hi21, hacemos clic en la pantallita y nos lleva directamente, digamos, a la página donde podéis ver un poco lo que es nuestro proyecto, ¿de acuerdo? De la creación del próximo álbum. No me voy a enrollar más, aquí tenéis el single Suburbe y un vídeo que está muy interesante donde explicamos un poco quiénes somos, qué hacemos y por qué necesitamos vuestra ayuda. Bueno, ¿cómo se hace para hacer una aportación o un mecenazgo para poder echarnos un cable? Bien, aquí veis, ¿de acuerdo? En la parte de la derecha aporta al proyecto y cada día irá restando uno. Y pongamos que queremos aportar, bueno, hay desde 5€ hasta 1000€, ¿vale? Vale, vamos a aportar 12€, por ejemplo, que es el más común, simplemente para que veáis cómo se hace. Mucha gente, no sé cómo se hace. Pues mira, así de fácil, aportando 12€, ¿vale? Hacéis clic. Bueno, aquí podéis ver que te vuelve a repetir otra vez cuánto queremos aportar y la recompensa, ¿de acuerdo? Vemos que con cada cantidad, pues la mayor cantidad, mayor recompensa. Vamos a poner 12€ y nos vamos abajo para aportar 12€ al proyecto, ¿lo veis? Sí, perfecto. Te damos. Sencillo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, entra en Verkami para aportar, hay que introducir, bueno, hay que registrarse, ¿de acuerdo? Entonces, ponemos aquí que aún no estamos registrados en Verkami, muy sencillo, ponemos el nombre de usuario, por ejemplo, yo voy a poner Safranorio. Ahora voy a adelantar un poquito el vídeo para que veáis. Voy a poner mis datos y lo haré con vosotros. Bueno, ya estamos aquí, hemos rellenado todo, lo he puesto con un difuminado como protección de datos. Aquí ponemos el mail, aquí ponemos el nombre, como hemos dicho antes. Confirmamos el mail, volvemos a colocar la dirección del correo electrónico, ponemos una contraseña cualquiera, la repetimos y aceptamos. Registrarse y continuar. Es correcto tu mail, ponemos que sí es correcto. Tu compromiso se efectúa a través de tarjeta, ¿de acuerdo? Hay que tener una tarjeta a mano. Volvemos a ver que tenemos 12€ y aquí la recompensa. Vamos a aportar y nos piden los datos bancarios, evidentemente. Bueno, voy a volver a explicaros un poquito el importe, la fecha, tal, 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 forma de pago y la tarjeta, que pone el número de tarjeta, la caducidad y el código de seguridad que tenéis detrás. ¿Vale? El dibujito este de aquí, ¿vale? El código de seguridad. Bueno, como cualquier compra en internet. Venga, vamos a ponerlo. Hemos hecho una preautorización ya que no nos lo cargan a la cuenta, ¿de acuerdo? Sino que esperan a que el proyecto pues haya funcionado. Si llegamos a la cantidad que nosotros estamos planteando, que son 3.600 euros, os lo cargarán. De momento hemos hecho una preautorización. ¿Veis que hemos puesto aquí todo esto? Tienes el número de pedido, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces podéis bien imprimir o continuar. Preautorización aceptada, ¿de acuerdo? Entonces veis que, bueno, has aportado tantos euros al proyecto. Esto, bueno, veis aquí, ya se han contabilizado. Bueno, pues esto ha sido todo. Es muy sencillo y espero que con este videotutorial os animéis a colaborar con Hi21. Os lo agradecemos a todos y a todas y bueno, nos vemos pronto.